muy buenos días a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan en este tiempo de estudio bíblico devocional un nuevo comienzo aquí estamos en el tiempo de amar la palabra aprender la palabra y vivir la palabra su hermano pastor roberto alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida un saludo especial para todos ustedes quienes nos acompañan a través de radiogenesis.tv también en nuestro canal de youtube radiogenesis 128 y a nuestros hermanos en suecia estocolmo a través de vivo para cristo toda europa para ustedes en el horario de la tarde buenas tardes muy bien quiero también dar un agradecimiento muy especial presentar mis respetos y agradecimiento al equipo de trabajo aquí en iglesia cristiana integral el ministerio de faro family ministry a mi esposa la pastora pili que me apoya permanentemente con todo el material académico la investigación los textos bueno un trabajo extraordinario en el que podemos mutuamente compartir los temas que a diario tratamos no es simplemente sentarnos aquí presentar dos tres palabras estudiamos nos preparamos investigamos porque queremos llevarle a ustedes la palabra viva eficaz y penetrante muy bien de igual manera agradezco a nuestros hijos camilo esteban alfaro que es realmente el productor de todo lo que es sonido imagen y demás producción presentación todo lo relacionado con la parte de media para nuestro hijo camilo muchísimas gracias de igual manera para nuestro siguiente hijo joan sebastián que en sus tiempos él pastorea en una congregación pero en los tiempos que él tiene disponibles también está aquí muy atento en la producción para todos nuestros hijos david roberto nuestro hijo menor muchísimas gracias para todos ustedes hermanos en las diferentes naciones norte sur este oeste que nos acompañan son fieles seguidores de estudio bíblico devocional fieles seguidores me refiero reciben el vídeo gracias por recibirlo número 2 lo ven lo estudian lo escudriñan y por supuesto fieles seguidores quienes contestan o desarrollan las tareas vamos a tener muchas tareas porque estamos dando comienzo precisamente al libro de levítico número 3 el tercer libro el libro de bayi crack libro de levítico y levítico que es un manual que es el libro de levítico dígalo conmigo un manual para los sacerdotes muy importante hablamos de berechit génesis hablamos de chemot éxodo el libro de éxodo maravilloso apasionante toda la historia del libro de éxodo importante porque vimos la salida del pueblo de israel desde la esclavitud 430 años viene moisés viene la salida al desierto viene el tiempo de dios hablándole al pueblo de israel viene el llamado de dios directamente a moisés la zarza toda esta historia el tabernáculo los utensilios y todo esto conecta precisamente aquí conecta hay una hay una conectiva que es la letra bat en el hebreo bat que es como nuestra y llamada la y griega es decir hay una conexión entre el libro de éxodo y ahora el libro de levítico levítico repito es un manual para los sacerdotes en lo que es en el que se especifican muy importante en el que se especifican cuáles son sus deberes en la adoración y por supuesto cuáles son sus responsabilidades para que el sacerdote los sacerdotes cumplan una tarea completamente santa en el altar el libro de levítico vallicrat en el capítulo 1 vaya conmigo por favor a su biblia en el capítulo 1 verso 1 nos habla si usted observa el título en sus biblias aparece la palabra los holocaustos y cuando hablamos de holocaustos posiblemente lo primero que pensamos en nuestra mente son aquellos holocaustos ocurridos por ejemplo durante el tiempo del imperio romano en el que hubo ese ataque feroz hacia el pueblo judío probablemente usted está pensando en el holocausto del tiempo de españa en el tiempo de la inquisición que fue un tiempo de holocausto terrible de exterminación para el pueblo judío probablemente usted esté pensando en el tiempo de hitler y el holocausto nazi en el que más de 6 millones de judíos también murieron y cuando hablamos de holocausto podríamos recordar todo esto aquí vamos a ver a qué se refiere holocausto y en el desarrollo de todo el tema del libro de levítico vamos a hablar también de lo que significan las ofrendas el autor del libro de levítico como los anteriores pues se atribuye a moisés recuerden que los cinco primeros libros de nuestra biblia génesis éxodo levítico números y de euteronomio conocidos con el nombre de pentateuco según la traducción griega de la septuaginta pues corresponden en el original hebreo a la torá diga conmigo los primeros cinco libros de la biblia son la torá la torá cual la torá hebrea la torá escrita porque también recordemos que tenemos la torá oral y estos cinco libros se atribuyen a moisés muy importante levítico en el capítulo 1 verso 1 nos da la referencia al primer estudio que vamos a desarrollar del texto de éxodo llamó la palabra llamó la palabra llamó nos corresponde repito al tema con el que damos comienzo al libro de éxodo bajicrá llamó a moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo siempre que dios ha hablado con moisés ha hablado desde qué punto desde la altura recuerden que pasó moisés en el monte en el monte sin ahí los 40 días y allí el señor nuestro padre eterno le mostró todas las construcciones que se iban a cumplir los tiempos proféticos que se iban a cumplir ahora en el tiempo del pueblo de israel y habla a los hijos de israel y diles ahora vemos aquí como el la voz el llamado de dios ahora se obedece desde donde recordemos que dios ordenó a moisés y de moisés a su vez al pueblo de israel para la construcción del tabernáculo recuerden que aquí hay una continuidad ya se construyó el templo ya está terminado ya están todas sus partes debidamente ocupadas según medidas exactas de los planos exactos que dios entregó a moisés y moisés a besala él y a su vez a todos los hombres y mujeres que participaron en la construcción apoyando con sus ofrendas tenga muy presente esta palabra que estoy mencionando ofrendas cuando hicimos el anuncio al cierre de la semana anterior de que dábamos comienzo en este día al libro de vallicraft ustedes gracias de verdad gracias por hacerlo empezaron inmediatamente a enviarme mensajes diciendo bueno ya me he adelantado al estudio de los primeros capítulos los primeros seis capítulos que veremos en el transcurso de esta semana y nos hemos dado cuenta que la mayoría de estos capítulos en principio nos hablan precisamente de ofrendas 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 porque dios se ha tomado el tiempo de dejarnos un libro un manual para los sacerdotes diga conmigo soy sacerdote de el templo que dios me ha entregado no solamente de este templo que es mi cuerpo el templo del espíritu sino que además somos el sacerdote varón eres el sacerdote de tu hogar de tu templo de tu familia tu esposa y tus hijos por lo tanto para ejercer nuestro sacerdocio dios nos deja precisamente este libro de vallicraft libro de levítico y nos entrega un manual de funciones extraordinariamente importante porque nada de lo que hacemos lo hacemos simplemente por instinto todo todo tiene una razón todo tiene un sentido todo todo contiene un manual una dirección el simple hecho de conducir un vehículo tiene un ordenamiento propiamente el hecho de viajar en una vuelo aéreo tiene un proceso que tú no puedes saltar no puedes omitir una registración en la ventanilla en el check out en el momento de de ingresar el check in no puedes tienes que registrar pasar el proceso de seguridad tu equipaje debidamente ciertas medidas o de lo contrario tendrás cobros adicionales todo en nuestra vida tiene un ordenamiento lo que llamamos un manual de instrucciones toda esta historia sigue ocurriendo precisamente allí en el borde de la montaña del monte sin ahí donde dios entregó repito todos los diseños correspondientes al tema del templo pero mencionaba que este primer los primeros capítulos de levítico nos hablan de ofrenda y como hoy es nuestra introducción quiero brevemente hacer alusión al tema aunque ya lo he repetido y repito lo digo con todo respeto lastimosamente a lo largo de los años en nuestra vida como creyentes hemos sido de alguna manera manipulados con el tema de las ofrendas lastimosamente a través de los medios de comunicación como la televisión en particular existen los llamados televangelistas y los televangelistas por supuesto no todos no quiero ni mucho menos generalizar pero un buen número de televangelistas nos han enseñado que para obtener la bendición para obtener la sanidad para que se ocurra el milagro porque todos esperamos que se ocurra un milagro entonces nos han manipulado con el contexto de pactar comillas entre comillas digo ofrendar y nos han dicho si quieres un milagro pequeño pues ofrenda tanto pero si quieres un milagro un poco mayor ofrenda un poco más y si quieres un milagro muy grande porque es algo muy grande lo que estás esperando entonces el milagro será proporcional a tu ofrenda aunque pareciera que esto tiene un sentido o una base bíblica nos daremos cuenta y lo hemos enseñado en el transcurso de los mensajes anteriores que nosotros no compramos el corazón de dios con dinero nosotros no compramos el corazón de dios con pactar con económicamente nosotros la única fórmula posible como creyentes para obtener la bendición de dios quiero que te quede muy claro y lo voy a repetir se llama obediencia obedecer obedecer que pues obedecer precisamente los estatutos los mandamientos las ordenanzas de lo que está escrito a su pueblo recordemos que en los primeros textos cuando empezamos el libro de éxodo veíamos como dios habla a moisés y le pide que traiga su pueblo hasta el hasta el borde de esta montaña en el monte oré y allí dios habla estas palabras dice la dice puntualmente éxodo capítulo 20 y allí dios habla estas palabras y cuando dios habla estas palabras se sucede algo muy importante permítame que retome un poco la historia porque en esta introducción necesito hablar de ello y habló dios todas estas palabras diciendo yo soy yahweh tu dios que te saqué de la tierra de egipto de casa de servidumbre y cuando entendemos que dios todopoderoso el gran yo soy tomó a su pueblo que estaba en una condición de esclavitud y nos retira de 430 años desde el tiempo de abran en la promesa hasta este día entonces se cumple esta palabra profética y ahora el pueblo de israel observe que estoy diciendo israel no estoy diciendo los judíos entre quienes están los judíos por supuesto las 12 tribus israel entonces dios ahora reúne a su pueblo a israel es decir las 12 tribus y habla dios todas estas palabras diciendo yo soy yo soy yo soy y aquí en este yo soy nos dice que nos ha sacado de la esclavitud de la servidumbre y nos entrega unos mandamientos observen que los mandamientos inicialmente fueron entregados al pueblo de israel de viva voz por parte de nuestro amado padre celestial de viva voz y les dijo no tendréis dios es ajenos delante de mí no te harás imagen ni ninguna semejanza no lo voy a repetir éxodo 20 posteriormente estoy retomando parte de la historia para avanzar en el tema de esta semana en el libro de éxodo en el capítulo 24 y en el verso 12 usted recordará que allí aparece entonces dijo ya wea moisés sube a mi monte y espera allá y te daré las tablas de piedra las tablas de piedra lo que anunció en éxodo 20 de voz y todo el pueblo de israel escuchó ahora en el capítulo 24 verso 12 dice yo te entregaré las tablas de piedra con los mandamientos que anuncié al pueblo y te entregaré la ley que te estoy entregando aquí de qué ley nos habla de la torá realmente la expresión ley aquí en la traducción en el griego no lo mencionan como ley pero la expresión correcta aquí te entregaré las tablas de piedra con los 10 mandamientos y te entregaré a su vez la torá y que he escrito para enseñarles y se levantó moisés con lo que con josué y moisés subió al monte de dios muy bien en este proceso y en este marco histórico vemos cómo ahora entendemos que dios habla directamente a su pueblo a todas las 12 tribus de israel es decir que aquí no hay escapatoria de que algunos fueron y otros se quedaron y algunos escucharon no todo el pueblo se maravilló de escuchar la voz audible de dios y las palabras que él transmitía a su pueblo porque lo que dios ahora estaba haciendo es los he traído a ser libres he tenido bondad y he tenido misericordia para con ustedes bondad y justicia y cuando hablamos de bondad y justicia entonces ahora el padre eterno dice pero para que ustedes se sometan a esta bondad y a esta justicia que yo les estoy entregando voy a requerir muy importante que ustedes cumplan con estas ordenanzas y observen son 10 no nos habló de mil o dos mil o cualquier cantidad 10 pasos 10 mandamientos básicos con los cuales el pueblo de dios sería bendecido o de lo contrario el pueblo de dios sería un pueblo totalmente contradictorio o contrario mejor a la bendición de dios es decir para bendición decir bien o para maldición decir mal en este proceso vamos a ver en el libro de levítico un versículo que quiero que sea clave fundamental para cada uno de nosotros libro de levítico acompáñeme desde ya para que sea este un uno de los versos claves que vamos a tener en todo nuestro estudio en el capítulo 19 puntualmente capítulo 19 y veámoslo en el verso vamos a leerlo desde el verso 1 verso 1 y 2 leyes de santidad y justicia porque recordemos que toda la historia que empezamos hoy en el libro de valle y crá nos va a hablar de sacerdotes santos diga santos como dios es santo dios dijo yo soy santo y él es santo 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 por lo tanto él pide que ahora el sacerdocio también sea santo y ese sacerdocio te incluye a ti y me incluye por supuesto a mí capítulo 19 tema central de esta historia dice habló yahweh a moisés diciendo habla toda la congregación de los hijos de israel por favor subraye en su biblia algunas personas dicen no es que la biblia es santa no la podemos rayar yo no quiero entrar allí respeto su opinión pero particularmente yo tengo mi biblia de estudio como tengo mi biblia de oración tengo mi biblia de estudio y cuando sabemos que una biblia se ha estudiado cuando aparece debidamente la marca que pasamos por allí y colocamos tengo en esta biblia subrayadas incluso fechas días del año en el que dios me ha entregado particularmente específicamente un texto bíblico que ha venido a mi corazón como una revelación a que el padre me ha entregado inmediatamente lo escribo cuando hay una cita divina allí la subrayo y coloco la fecha el día el calendario en el que precisamente dios me ha hablado puntualmente habla yahweh a moisés diciendo habla a toda la congregación de los hijos de israel por favor a toda observe que aquí no dice quiero que le hables a las tribus del norte o preferiblemente a las tribus del sur o a las tribus del este o del oeste o háblale a aquellos que consideren que lo que estamos haciendo es importante háblale a la gente que tú consideres que son como dentro de todos los mejores como los más interesados por favor la palabra es para todo el pueblo de israel vimos retomando nuevamente la historia recuerden que estamos en la parte introductoria que el pueblo dijo al escuchar la voz de dios dijo así haremos así haremos así haremos y lo repitió y adelante cuando está el proceso de la construcción dice la palabra y todo el pueblo hizo como moisés había ordenado esto hablando en cuanto a la construcción del templo la primera parte que mencioné así haremos así haremos hace referencia a que ellos cumplirían con esas ordenanzas es tan fácil prometer es tan fácil decir es tan fácil yo haré como tú dices pero sin embargo yo haré como a mí me parece cuando a mí me parece y como a mí me parece y cuando las cosas no salen bien como yo esperaba que salieran entonces a quien acudimos dios porque las cosas no salen bien por una respuesta sencilla porque no obedeces lo que dios demanda esta palabra tenemos que tenerla clara en todo el estudio bíblico no solamente en estos primeros cinco libros de la palabra todo el texto bíblico desde génesis a revelación la palabra central de toda la biblia es obediencia habla toda la congregación de los hijos de israel y diles santos seréis porque santo soy yo vuestro dios este texto bíblico amados hermanos les pido de manera especial subrayelo escríbalo cuántas veces usted recuerda cuando estábamos en la escuela no sé si eso se hará hoy en día pero en mis tiempos de escuela primaria nos tomaban un cuaderno y empezábamos a escribir una frase y la teníamos que repetir una y otra y otra y otra vez no solamente para mejorar la caligrafía la calidad del escrito sino además para que aprendiésemos a leer y para que aprendiésemos a deletrear ahora yo les pido haga una plana si es necesario por favor con el libro de levítico capítulo 19 habla a toda la congregación de los hijos de israel diles santos seréis porque santo soy yo vuestro dios verso 3 cada uno temerá a su madre y a su padre y mis días de reposo guardaréis yo ya we vuestro dios mi día de reposo guardaréis es una ordenanza que el señor nos ha entregado y que veremos muy en detalle precisamente en este libro de levítico cuando avancemos allí al capítulo 23 que usted me ha escuchado con mucha frecuencia repetir y repetir y repetir levítico 23 cuando lo primero que él nos dice estas son mis fiestas solemnes el día de reposo guardaréis y haciendo referencia al día de reposo nos menciona precisamente el sábado el tiempo de shabbat recordemos que los días que nosotros tratamos hoy como lunes martes miércoles jueves viernes o domingo no son días que aparezcan escritos en la biblia ha pensado usted alguna vez ese pequeño detalle esos días no se mencionan en los textos bíblicos se menciona únicamente el sábado como el tiempo de reposo el día de shabbat si usted lo ha notado en nuestras biblias no aparecen escritos los meses con los que vemos nuestro calendario en el tiempo moderno enero febrero marzo abril diciembre todo esto corresponde a un calendario greco romano a un calendario solar pero no son los meses que tenemos inscritos en la biblia estamos dando precisamente comienzo al libro de levítico en el tiempo del día primer día de habit el mes de nissán y aquí comenzamos nuestra historia apasionante de este estudio así es que mis amados hermanos vamos con la primera tarea de el libro de levítico mencionamos que el libro de levítico hace referencia a las ofrendas y como sé que hay tanto interés en este tema porque es tan importante ofrendar porque el señor nos dejó precisamente un manual de instrucciones en el que nos indica cómo ofrendar cuando ofrendar y por qué ofrendar entonces la primera tarea que vamos a presentar en este día es por favor vaya a su biblia en su libro de valle crack y estudie envíeme por favor cuáles son los tipos de ofrenda las clases de ofrenda que el libro de levítico nos enseña básicamente tenemos cinco con eso les estoy ayudando bastante cinco ahora escríbalas solamente en los nombres mención me ofrenda 1 ofrenda 2 ofrenda 3 ofrenda 4 ofrenda 5 envíeme su respuesta y damos comienzo a nuestro estudio del libro de valle crack mis amados hermanos su hermano pastor roberto alfaro les saluda les agradezco profundamente con todo mi corazón el que nos acompañen en este nuevo ciclo del libro de levítico muchísimas gracias por compartir el vídeo compártalo por favor compártalo con sus amigos en sus listas compártalo y además de manera especial por favor envíeme sus comentarios envíeme sus comentarios con una sana crítica espiritual de dios sin juzgamientos sin demás en el propósito de dios y recuerde visitar nuestro canal en youtube radio génesis 128 chalón muy buen día y bienvenidos a este nuevo espacio del libro de levítico el libro de los sacerdotes bendiciones